¡Suscríbete al canal! Como veis me quedan todavía unas cuantas cosillas, pero me he fijado que teníamos dos tareas secundarias pendientes, una de ellas, si miramos aquí en el diario, era recoger la piedra de afilar que nos ha pedido uno de los enanos, me parece que fue Sindri, ¿vale? Digamos que teníamos medio empezada esta misión secundaria y quiero terminarla, y por otro lado, a ver, entramos otra vez en el mapa, teníamos también una misión secundaria por aquí cerca de las minas de Volunder, o no, ¿dónde era? Aquí, busca Brock en las minas de Landshooter, ¿vale? que además está cerca de la cabaña de la bruja, entonces hoy quería desviarme un poquito de lo que es la trama principal del juego y vamos a hacer esta misión secundaria para terminar de completarla, ¿vale? que es, busca la forma, abrir la reja, asuntos de familia, vale, tendremos que hacer, imagino que hasta aquí, un viaje, ¿no? vamos a mirar los asuntos, a ver, a ver, asuntos de familia, dirígete a la fortaleza del North Tree, Sindri usó el sello del cuchillo que le dimos para ubicar a los ladrones en la fortaleza del North Tree, seguramente se llevaron allí el botín del almacén, incluida esa piedra de afilar de la que no deja de hablar, tendríamos que ir allí a ver lo que encontramos, sí, a mí me parece una idea estupenda, así que es lo que vamos a hacer, ir hasta allí, ¿vale? vale, pues estoy cerca de este punto, así que, desde donde estoy, ¿por dónde puedo subir? vamos a ver, por cierto, Atreos está con nosotros, o puedo directamente coger un portal, sí, que es lo que yo creo que va a ser mal, ya sabéis que en el capítulo anterior activamos el transporte en los portales por ambos lados, no solo por uno, sino por dos antes solamente podíamos utilizar los portales para volver hasta la tienda de Grog, ahora ya podemos hacerlo para desplazarnos libremente, venga así que, Odín quiere llegar donde no alcanza, ¿es que él intenta llegar también a Jotunheim? sí, está entre sus principales obsesiones pero, eso no tiene sentido ¿ah? ¿qué cosa no tiene sentido? dices que Valdur nos seguía para encontrar el camino a Jotunheim, pero eso era antes de saber que teníamos que ir a Jotunheim este loco salvo por una cosa, vais en dirección a Jotunheim, así que acerto así que has estado escuchando vale, estamos aquí, a ver eso ya está abierto, ¿no? ah, mira, sí, digo, coño, no tengo vaca, pero sí, uy, perdón que ya sabéis que si decimos tacos los que subimos vídeos a Youtube luego nos quita la monetización ¿voy bien? sí, voy, perfecto vale, parece una serie de puentes de madera aquí no hay un sitio donde pueda desembarcar bueno, nada, seguimos rebando no hay un sitio donde llegaremos, digo yo buscamos una piedra de afilar, era, ¿no? eh, eh, eh sí podemos amarrar aquí fortaleza de Nordtree vale estoy viendo ya al herrero por ahí vale ¿qué es lo que hemos descubierto? vale, esta zona vale hemos establecido ubicación yo no sé si podía venderle algo a este A ver Me da muy poquito plata De todas formas tengo 33.000 de plata Vale A ver, no he descubierto La armadura de Atreus He desbloqueado un par de ellas Pero me falta, ahora me falta el acero Endurecido de Svartalfein Con lo cual de momento no puedo hacer nada Pero mira, ese traje está bastante chulo A ver Cuerpo a cuerpo Es que este traje lo que hace es mejorarle a él cuerpo a cuerpo Pero a mi me interesa más Que mejore Que mejore ataques a distancia Así que de momento te quedas como estás No estáis obligados a comprar nada Tarea buena Vale, a ver ¿Por dónde puedo continuar? Si cojo la barca Tiraría para allá, ¿verdad? Que me llevará a algún sitio Allí se ve algo al fondo Vale Esto es vida Que no hay poquito Tengo que tirar con la barca Venga Vamos, empecemos Por cierto Explorando encontré Un nuevo ataque rúrico Pensado Me parece que es para El HLV Ahora lo enseño Allí arriba hay una aparición A ver A veces sí Un poco Pero nunca te apuñalaría por la espalda No No lo imagino Otra aparición ahí Para allí No quería que entrara nadie ¿Cómo conseguiremos pasar? Habrá una forma de levantar la puerta ¿Esa? Quizás con la noria de agua Eso pensaba yo Voy a tirar un poquito con el hacha Que como hemos estado Estos últimos capítulos Manejando las espadas Del caos ¿De qué nivel se nos explica? Nivel 4 Atentos Bueno A ver ¿Qué vas a hacer ahora? Quieto No te cures Adiós cabeza Vale Vale Tenemos aparición ¿No? Tengo furia Pero no sé si gastarla con estos golpes Toma esto A ver si os gusta No te acercas No te cures No te cures No te cures No te cures ¡No te cures! se está notando bueno pues ese es el ataque que os he hablado creo que se llamaba a ver por aquí está nieblas de hellheim bueno aquí lo veis que lo que hace kratos es como crear una especie de cortina así de niebla que va golpeando repetidamente los amigos sigamos una vida de momento no necesito vale ahí tenemos un cofrecito pero muy chulo vale pero no puedo llegar de momento saltemos por aquí creo que hay que ir avanzando un poco a ver vale mira hay una zona que podemos acceder y hay una de esas cosas que podemos golpear con el hacha para congelarlo y evitar el veneno eso es más plata mira aquí otra vasija a ver otra vasija más y más plata tres mil trescientas no está nada mal vale pues esta zona está lista a la novia hay que hacerle algo estoy viendo una cadena allí que la tiene como aprisionada no bueno ahora miremos a ver vamos a salir de esta zona y cogemos el hacha vale 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 mira ahí tenemos vamos a ver la novia ya se mueve ahora no se abre la puerta ¿ decorado? Dios te, ¿dónde ha salido? Abajo ¿Diene más? Sí Mira, mira, mira Mira lo que hace el niño Toma Venga Mira, salió volando el bicho con el frío y todo Cuidado Nuestro amigo flota Bueno, aquí habrá que saltar cuando pase el tema, ¿no? Perfecto Vale, la pregunta es El hacha no lo puedo lanzar ahí Con lo cual Eso se tiene que poder abrir de alguna manera Vale Vamos a seguir mirando por aquí Es que me ha abierto la puerta, pero A ver, por ahí parece que se puede subir, ¿no? Hasta allí arriba Y desde allí una cuerda Hasta aquí Bueno, no sé Vamos a ver A ver dónde nos lleva esto Subimos Mira Aquí he encontrado algo Cenizas inesorables Legendario Fuego inextinguible de las profundidades de Muspelheim Se usa para mejorar pomos Con efectos de daño de quemadura Se encuentran En escondite de mapa del tesoro Bueno Quien se lo encuentra Se lo queda Muy bien Por aquí puedo seguir subiendo Nada hay, ¿no? Vale Y desde aquí lo único que puedo hacer es Salir a este hueco O sea que nada Hay que darse la vuelta A ver Venga, bajemos Ya iremos a investigar ese Ese cofre que me ha dejado ahí A ver dónde nos lleva Vale Tenemos la barca A ver, espera un segundo ¿Qué? Conmigo ¿Cuándo? Oh Pues Vamos a ir por aquí A veces Cuando piensas que no puedo hacer algo Pero sí puedo No siempre es fácil conocer tú Está bien Lo entiendo Soy joven ¿Dónde estará esa piedra de afilar? Vale Tú sabrás desde el otro lado O quizá desde aquí Vamos a ver A ver Vaya Un troll Bueno, tengo Cuidado ¿Cuántos hay? Vamos a quitarnos a ese primero A ver A ver ¿Qué le hace el ataque a este? Bueno, parece que mucho no hay Bueno, parece que mucho no hay Bueno, parece que mucho no hay Vamos a quitarnos a ese primero A ver A ver A ver Un segundo Un golizador Para que sólo hay ¿No se ha malado, eh? ¡Atención! ¡No estoy listo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Quieto, parao! ¡Chorero! ¿Cuántos sois? ¿Tres? ¿Te encargas tú de él? ¿Ya está? Corre 5 mil y pico de plata, ¿eh? Se dice pronto Vale, vamos a ver Vamos a ver Aquí no hay nada Por ahí puedo subir Con algo de plata Vente por acá, Treus Vamos a subir por aquí, a ver A ver... Por aquí, por aquí Mira Mira esto Interesante Vale Por aquí no hay nada más, ¿no? A ver... Allí hay algo rojo Vale Y estoy viendo que eso lo puedo derribar Con una chafa bien Seguramente Eso es Vale, ya puedo subir por ahí No me deja descolgarme, ¿no? Pues bajemos Vale, a ver Esa puerta No la he revisado Ahí no puedo hacer nada de momento Vale Pues vamos por aquí Venga, sigamos subiendo Vale, detrás hay un cofre Correcto Bueno, este cofre Este barril, ¿qué pasa? Eso es Un segundo Vale Eh, no Esa... Ah, pues sí Esa trichera Vale Salgo al otro lado, ¿verdad? Ah, aquí salgo al otro lado Sí Cujerado Por aquí está el cofre Que me había dejado pendiente antes ¿Puede ser? No Por ahí no A lo mejor no es el mismo sitio, ¿eh? Posible que no sea el mismo sitio Vamos por aquí, a ver Para abajo Eso es Esqueleto A ver Esqueleto Fue el esqueleto Ah, mira Sí A ver Este era el cofre Que me había dejado anteriormente Genial Ahora, ¿qué hay dentro? Acero sólido ¿Era ese el que necesitaba? O el endurecido O algo así Vamos a ver Si sigo subiendo Muy averíntico todo esto, ¿eh? Ah, vale Salgo Vale, genial Salgo ahí Muy bien A ver A ver A ver Que da una pesadilla, ¿eh? A los lobos no me preocupan Ya está, ¿no? Sí Como se nota que hemos mejorado a Treus Y su flecha ya no solo Incapacitan, aturden y demás A los enemigos Sino que además Quitan bastante vida, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Investiga el barco de los ladrones Vale Este es el barco que usaron, ¿no? Vale, vale Vale, el puente habrá que bajarlo A ver Mira, aquí hay un cubo Que lo voy a tirar al barco Vale Ese puente hay que bajarle, está claro Mira allí Corre rápido Eso es Por aquí Este es el hijo ¿El del fantasma? ¿Cómo lo sabes? Por el sello Se corresponde con la daga de la espalda de su padre Se defendió, pero no fue suficiente Lo traicionaron La traición provoca traición Apuesto a que a los demás no le sentó bien que el chaval matara a su padre Creía que podría liderar Y le costó la vida Supongo Mira, muchacho A sus pies La piedra de afilar Sí La usaron para aplastarle la cara ¿En serio? Atento No iba a ser tan fácil, ¿verdad? Un caballerete de estos Hay más enemigos, ¿eh? Cuidado Otra No iba a ser así No lo veas Voy a empezar así Lo veo Hará Fuera ¿Y el resto de enemigos? Me han atacado de varios flancos Bueno chaval, los ladrones Tienen prioridades muy concretas Si no brilla y no se come o se bebe Mejor usarlo como objeto contundente Guantelera quebrado inmemorial Talismán Relique antigua de Hel considerada demasiado poderosa Como para mantenerla entera Por lo que está aparecido en fragmentos por los reinos De nivel 6, genial Muy bien Pero no puedo hacer nada Porque está quebrado Bueno, 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 esto hay que buscarlo Esto hay que buscarlo Y eso es una daga, ¿no? Trofeo espeluznante de viajero Ah, vale Esquilla de armadura de viajero Vale Por ahí no puedo hacer nada No sé yo, a ver Si él Ah, sí, sí que puede, sí Sí que puede Mira, si jeo Por ahí puedes pasar, ¿no? Eso es Que hay un cofrecito bien majo que abrir A ver, ¿qué vas a hacer, Atreus? Eso es Genial Vamos, a ver qué hay dentro Plata Y acero sólido No recuerdo si para el traje de Atreus Para una armadura, vamos Era el acero sólido Ahora cuando volvamos a la tienda Miramos, a ver Suena bien, ¿no? Voy a seguir mirando por aquí Por si hay cositas para coger Allí hay más A ver, mira Por aquí puedo continuar Mira, y puedo abrir las puertas Que seguramente son las puertas de salida Encárgate tú, Atreus Fijaros lo que le quitan a las pesadillas A Atreus con una flecha A ver si ¿Qué vais a hacer vosotros? A ver Uno con el escudo, ¿no? Eso es Vaya No me ha dejado rematar Lo ha explotado antes de nada Bueno Ahí ya Venga Flechazo ahí Atreus Perfecto La puerta está abierta Había algo más Que disparar con una flecha, ¿no? Me ha parecido verlo desde A ver ¿Por aquí puedo subir? No Ya no me deja subir, ¿eh? Suelo me deja subir por aquí A ver Había dos Ah, bueno, sí, claro El otro le he disparado anteriormente Vale Pero este hueco que hay aquí Nos podemos meter Seguro que hay algún cofre o algo A ver Vale Espacio, ¿eh? A ver Desde aquí mismo Congela eso Mira A lo mejor era este el cofre Que habíamos visto antes Vamos a ver qué tiene Hacer el sólido Diez camas Vale Vámonos Bueno, pues el capítulo de hoy Le estamos aprovechando Para conseguir recursos Que nos vienen muy bien, ¿eh? Para mejorar el equipo Eso es No llego a darle al hacha Vale O sea, al hacha en la vasija Vale A ver si puedo abrir esta puerta Desde aquí Así, ¿no? Mira Esto para todos Un pergamino Vale Yo mientras Voy abriendo Ah, mira Vuelvo a salir donde estaba el ogro Vale Vale A ver A ver Bueno Parece que se disculpa Bueno, en tal caso Lo que tenemos que hacer Es volver con Sindri Si hubiera pensado Antes de actuar No tendría que arrepentirse ¿Verdad? Sí No deberíamos llevar esto A su padre Para el nacen Su padre Que era el espíritu, ¿no? Vale No sé si volver Espérate No sé si volver No sé ¿Qué hacer? A ver Si vuelvo Directamente a la Bueno Vamos por aquí A ver Ahora que vemos Encuentro otra salida Ey Vale Ahí puedo ¿Cómo está? Mira, ahí hay oro Por ahí he pasado antes Sí Veo algo ahí abajo Ya no sé Esto será oro De Aegir ese, ¿no? Oro de Aegir O algo así Vale Este cofre No he llegado a cogerlo ¿Vale? Y eso es porque Tengo que acceder Por aquí Por ahí A ver Esto es una mercadera, ¿no? Sí Vale Esta es la otra salida Que tenía que encontrar Para terminar la La misión Ya volveremos luego Al almacén Donde está el espíritu del padre Vale Saltamos A ver Que hay en el cofre Acero sólido Vale Estoy consiguiendo un montón De acero sólido Ahí no puedo subir, ¿no? Pero sí puedo lanzar Vale 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 Tire una cadena Ahí va Mira Al caer Vale Vale Y esto que es Una puerta Que puedo levantar Vale Vale Para esqueleto Plata Vale 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 Venga, voy a tocar la cadena A ver qué ocurre Vale Venga, a la barca Vaya mal Vale Esto Vuelve con Simbi Vale Ahí está Sindri Vamos a darle la piedra de afilar A ver con qué nos recompensa Sí, sí la hemos visto Aquí la tienes Fabuloso Estas manchas son raras Los ladrones le aplastaron con ella la cara A otro ladrón Perfecto Toma Por las molestias Puño de los Raedla Farmazler No sé Como de hacha Probabilidad baja de obtener una carga de salud Al aceptar con el hacha A ver Pues no me mejora mucho de lo que ya tengo El puño de este No, el restauración A ver Más 2 a fuerza, más 2 a único Pero 2 a vitalidad No, no Bueno, ahí lo dejo por si acaso Vale Sobre todo lo importante es esto Los 4400 de experiencia Vamos a gastar los puntos de experiencia en habilidades Que a mí personalmente es lo que más me gusta Vamos a mejorar a nuestro amigo Atreus Vale Aumenta extremadamente la cadencia de fuego del arco de garra Esa nos cuesta 3.000 Vale Vale Pues sí Vamos a A comprarla Perfecto Vale A ver Combate de escudo Que lo tenemos poco mejorado Mira Anda Mira Eso está bastante bien Venga A comprarla Perfecto Y aquí tenemos otra Combate de ira Mira El pisotón Vale Vale 3.000 Le voy a comprar también Venga Perfecto A ver Nos dice algo más He oído Que Brock y tú Sois bastante famosos Tienes razón Ame Díaz ¿Qué es lo que has oído? ¿Forjasteis el martillo de Thor? Oh Sí Lo hicimos Mi Olnir nos dio a conocer Fue un momento legendario Dioses y reyes sabían de nuestra marca Formamos un buen equipo Entonces, ¿qué pasó? Oh, bueno Es una larga historia Pasaron cosas que Nos pusieron difícil Encontrar esa chispa, ¿sabéis? La inspiración es una dama Caprichosa ¿Eh? Basta de distracciones Ya ves el jaleo Que tengo organizado Por aquí Muy bien Bueno, vamos a aprovechar Para usar un viaje rápido Para volver Donde estaba el espíritu Del padre Que eso Si no recuerdo mal Era Aquí En el almacén De Fafnir Vale Cuéntame ¿Cómo supo Odín Antes que nosotros Que iríamos a Jotir? Verás Odín es increíblemente listo Casi tan listo Como se cree Y colecciona profecías Si algo tiene que ver Con el futuro Lo añade a su colección Así puede presentarse Como el que todo lo ve Y todo lo sabe Por supuesto Su intención Es controlar Controlar el futuro Controlar su destino Controlaría cada reino De cada territorio De cada mundo Si pudiera Intenta eliminar Cualquier resquicio De resistencia Aunque nunca haya sido Una amenaza Él puede pensar Que un día Lo serás Así que ya ves No importa Cómo lo supo Antes que tú Lo que importa Es que estaba en lo cierto Vale Estamos aquí En el almacén Otra vez ¿No? Aquí no le dice nada Bueno Luego miraremos la tienda ¿Vale? Vamos a avanzar Lo que no recuerdo Es exactamente Donde estaba El espíritu del padre Porque Acordaros que era Una especie de caverna Circular Y había varias Estancias Bueno Ahora lo vemos No sé si aquí Habrá enemigos No tiene pinta ¿No? Esto ya lo despejamos Pues sí Si hay enemigos Mira Estoy viendo por allí Una aparición ¿No? Vale Bien Allá vamos El 6 Cuidado ¿Eh? Cuidado Ese remate No lo había visto Hasta ahora A ver Quieto Parado Toma Me ha gustado este remate Uff De caza Condenado ¿Qué haces? A ver Si eres un montón De huesos andantes Jara pozo Que no Yo también Sinceramente Mira Aquí hay una pasada Que no veo Platita Esto lo viene muy bien Yo creo que si marco Directamente La La tarea Aquí En metas El tiempo Lo cura todo ¿No? Es este Sí Vale Me indicará Ahora Sí Mira 130 metros Es la de Justo al frente Vale El espíritu Debería estar por aquí ¿Qué hacéis otra vez aquí Necios? ¿Vais a robarme Las botas Y los calzones? Encontramos a tu hijo A él También lo traicionaron Y tenemos parte De su diario Creo que lamentaba Haberte matado Como si me sirviera De algo ¿Cómo le fue? ¿Murió luchando? Encontramos Cuatro cuerpos Junto al suyo Decapitados ¡Ja! Bandrit Siempre tenía La espada Bien afilada Eso lo aprendió De mí Es un perro Traicionero Pero Saber Que está En el Valhalla Me tranquiliza Gracias Esquilla de Tyr Me alegro de haber muerto Asuntos pendientes Bonificación A todas las estadísticas Cuatro mil de experiencias Me encanta Igualito Que tu madre Vamos a echar un vistazo A esa esquilla de Tyr A ver Mira Tengo aquí Que puedo Que no había puesto Encantamientos A ver Dieciocho El runico Me da este Pero me deja Quince la fuerza Y nueve la defensa Trecer Reutilización Que casi todos Los que tengo Me penalizan Más que me bonifican No es por nada Normal que no lleve Ninguno equipado Vale A ver La esquilla de Tyr Era un talismán ¿No? Mira El guantelete Nada Y tiene una Renuda de encantamiento Es que este está muy bien Porque prácticamente Nada más sufrir un ataque Pulsamos el E1 Está fragmentada Por los reinos Esto cuando la tenga Completa Pues interesará De momento No No la voy a equipar Vale A ver Sobre lo que he conseguido Quizás sea A lo mejor un recurso Y pueda fabricar Algo con ello Vale Bueno Luego lo miramos Vamos a la tienda Que toca A ver si le podemos mejorar A Treus La armadura Vale Esto está despejado No hay enemigos Venga Venga Toca gastarse el dinerito La tienda Vamos a ver A ver tengo aquí algo Mira Pomo de hacha Puño de los Raeza Farmaor Farmaor Bueno ahí parece Farmaor Y ahí pone Farma de Bueno no se pone Piedra del olvido Necesito una Vaya Vaya Vale El talismán Se puede mejorar Pero es que el problema Es que me perjudica Más que otra cosa Y tengo recursos Que no me interesaría Gastar ahí Está claro Que cuando Lo mejoremos A lo mejor merece la pena Pero Es que pone Que está Esparcida en fragmentos Imagino que Habrá que conseguir El resto de fragmentos Para conseguir todo su poder Así que a pesar De que es una Un talismán De color dorado Que ya sabéis Que son los mejores No sé si hay Bueno Dorado o naranja No sé si hay alguna Categoría más por encima La verdad Pero es que prácticamente Ahora lo único Que hace es penalizarme Respecto al que llevo Equipado Así que De momento nada Bueno Vamos a A comprar Una armadura Para Vale Pues esto No me dice nada Vale Espérate Vamos a ver El Pongo las espadas Mira Puedo mejorar Las espadas Me da más Cinco a suerte Pero me penaliza Diez el rúnico Y cuatro a fuerza De momento No voy a mejorar Vamos a ver El acero Lo que necesitaba Era endurecido Que no lo tengo Tampoco Llama del caos Tampoco Tampoco tengo Llama helada Esto nada Armadura de pecho Mira Este me da Doce en fuerza Pero Me penaliza El rúnico La defensa Un montón Vale Tancera Rúnico más de 19 De momento nada Nueva espadas Si es que no me da nada Tampoco Cinco en suerte Nada No me interesa A ver Armadura A ver si por aquí Puedo fabricar algo nuevo ¿A dónde vamos ahora? Vale Es que este me baja 28 el rúnico Es que casi todo Me penaliza Más que otra cosa A ver Endurecido Es el acero Que necesito Para Para Atreus Es que Yo lo golpe Cuerpo a cuerpo No quiero Que me lo mejore Atreus Prefiero A distancia Vale Con lo cual Esta por ejemplo No estaría mal Pero no tengo Acero endurecido Esta tampoco está mal Y esta tampoco está mal Pero no tengo No tengo acero endurecido Este tío no vende recursos Sólido Acero Sólido Yo lo que necesito Es el endurecido Este no tiene nada Pues nada Vámonos Guardo los recursos Y el dinero Ahora vamos a hablar Que vas a decir tú ¿Verdad? Bueno Hemos completado Las misiones Que teníamos pendientes Por ahí Quería hacerlo Y A ver Que puedo hacer Bueno Me queda esta Vamos hasta El bosque de la bruja Por ejemplo Y termino De explorar Esta zona Si Porque quiero Completar Esta misión secundaria También Vamos a volvernos Vamos hasta aquí Mimir ¿Qué más te dijo La serpiente Cuando hablaste con ella? Sonaba importante Seguro que no es nada Solo dijo Que el chico Le resultaba familiar ¿Yo? Imposible Estoy de acuerdo Pero Quizás Habla de algo Que va a ocurrir Dicen que Cuando Jormungand y Thor Combatan en el Ragnarok Su choque Sacudirá el árbol de la vida Con tal violencia Que se hará astillas Y enviará a la serpiente Atrás en el tiempo Antes de su propio nacimiento Es una locura Bueno Ya dije Que no te preocuparas Vale Estoy en la cuadra de la bruja ¿No? Correcto Vale Vamos a ver En metas Favores Este Deus Ex Malachita Vale 150 metros Vamos a coger la barca Bueno Como veis Estoy capturando también Las misiones secundarias Que tiene el juego Porque como Veo que me habéis pedido Que queréis ver el juego entero Misiones secundarias y todo Venga Adelante ¿Estoy yendo bien? Eh Si Porque se supone Que cuando salga por aquí Luego tengo que girar Muy hecha ¿No? Si Supuestamente Vamos A ver Donde acabo saliendo No tengo yo muy claro Me estoy alejando Parece que me alejo Parece que me acerco Es que aquí voy a salir al lago ¿No? Claro Por aquí no es Por aquí no es Tiene que ser Por ahí Efectivamente Tengo que desembarcar por aquí Vale Si Porque lo que es Toda esta zona de por aquí Parece que no No tengo salida A no ser que haya un embarcador aquí Pero no lo tengo marcado Bueno Vamos a ver Se supone Que por aquí Si noto ese sendero Llegaré Con lo cual Gira 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 A ver ¿Podrá ser por aquí? Si Tiene que la pinta Yo estoy por aquí En la zona descubierta Cañón de Landshuter Ya esta zona no la había conocido Primera vez que llego Si mira Estoy acertando Vale Vale ¿Qué tenemos? Parece que es un naufragio Un barco ¿No? Bueno Más de uno Diría yo 89 metros Muy bien Y aquí para desembarcar Estupendo Bueno amigos Así 50 minutitos de vídeo Cortamos ya ¿Vale? Parece Vamos a dejarlo aquí Que ya hemos tomado tierra Probaremos esta zona En el siguiente capítulo Y haremos La misión secundaria Deus Deus Ex Malachita Nada más Por mi parte Mandaros un saludo Agradeceros el apoyo al canal Con vuestros Minutos de reproducción Y ya sabéis Os mando un saludo Y nos seguimos viendo En el próximo capítulo De este God of War Cuidad mucho Junts de molten También se padeó La短 cara Salt Loca Loca こ Loca Loca Voce Gracias.